buenas estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar al juego de los monos que petan globos pero en una partida especial en una partida dorada de 100 medallas y vamos a ver lo que pasa las doradas son que es esto las doradas son mucho mejores porque pues te dan mucho más dinero y te dan muchas cosas y pues bueno en la hostia que no es una partida normal y para jugar una partida de estas tienes que esperar 13 horas si no te compras claro el prime que es de ricos no somos ricos así que a esperar 13 horas para jugar una partida y bueno qué es esto creo que mierda de mapas este de verdad que es una cocina no 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 cámbialo tú cerdo cerdo tú madre mía de verdad que es que he hecho tú y cojones tío 14.000 que haces loco cuál va a medio más que hijo de puta no nombre no que es esto ya hemos perdido me parece correcto me gusta vale este mapa así es este mapa así podemos ganar podemos ganar si nos dan un buen pastizal ganamos chavales si nos dan un buen pastizal ganamos vale vamos comienza amigo que emoción creo que ya comienzan a darte el doble de dinero al principio y vamos ahí ya te da para tirar para tirarle globos como pero menos mal la puta madre la puta madre yo quería jugar una partida no quería ganar porque sí madre mía que 0 2 me ha asustado de una partida dorada no se puede perder así vale ahora volvemos vale amigos pues ya estamos comenzando la partida va a ser espectacular no está tocado al final de este mapa es quedando el doble de dinero y no sé por dónde salen los globos sinceramente por mí vale vamos bien vamos bien comenzamos frescos tranquilos metemos esto vamos sobre vamos a ver metemos esto por aquí mira me está copiando hijo de puta hijo de puta qué emoción está perdiendo está perdiendo toma a tu casa vale 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 tranquilidad 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 dan 500 por ronda de verdad voy a ser rico vale vale estoy contento estoy contento no sé me ha salido la partida me ha dado algo al principio me ha dado algo vale tenemos que meter cosas no queremos perder tampoco vale perfecto un bananero otro bananero vale 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 le metemos el rayo perfecto controlado controlado increíble vale pero cuántos bananeros ha puesto este que cabrón a ver vale y no me cabe otro porque lo he puesto mal me cago en todo bueno no pasa nada la vida es dura vale 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 hay creo que me cabe otro no me cabe aquí sí me cabe o no me cabe puta madre vale después demasiado trabajo a ver bananero perfecto vale le metemos el fuego ya pim pam pim pam machacando vale perfecto vale perfecto perfecto vale como como tiene cuatro que ratón ratón de cloaca inmunda nada que cerdo nada está forrado está forrado ahora mismo se está forrando si tengo miedo voy a meter cosas la meto por aquí lo meto por aquí a tomar por culo a tomar por culo vale 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 tengo mucho miedo tengo mucho miedo se está chetando muy rápidamente muy rápidamente muy rá que es esto para ya para no para no para oye 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 vale mierda que hago pero cuántos plátanos tiene este vale tengo que chetarme rápido rápido vale coloco otra aquí santo cristo me va a tirar lo que no está escrito eh me va a tirar lo que no está escrito no podemos perder esta partida vale no 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 que estás haciendo tío me estás asustando me estás asustando mucho pues te voy a copiar por aquí por aquí ah 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 como a ver perfecto bueno 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 vale vale tranquilo amigo por favor vale tendría que mejorar los plan los bananeros aquí lo es decir las cosas estas porque si no me va a tirar algo mira esto de locos de locos nada eh se ha chetado se ha chetado tengo a superman tengo a superman ahora me he enterado me lo voy a copiar porque santo cristo que está pasando vale de puta madre de puta madre vea meto meto al al hombre ese vale me va a coger los plátanos me los coge me los coge mierda lo tendría que haber puesto todo junto nada no sé colocar no sé colocarlo qué estoy haciendo no por qué he gastado más siento un muerto no 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 me he equivocado vale toma por culo si voy sobrao voy sobrao vale como me tire algo ahora está muy jodido si está muy jodido vale voy comenzando a meter esto por aquí ojo que gusto que gusto nada eh me estoy uy 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 cuánto tengo de dinero estoy forrado no vale meto otro plan es que es que el otro es insuperable míralo míralo puto rico vale que hago vale tengo mucho miedo eh tengo miedo me va a tirar mucha goza vale 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 perfecto 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 vamos aguantando vamos aguantando vale estoy rico soy rico ahora mismo a tomar por culo puedo gastarme el otro vale por el fondo también puedo meter algo ahora me he enterado ¿cómo? ah que no es agua vale tengo miedo vale 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 perfecto perfecto vale forradísimo por aquí meto el otro pim pim va a tomar por culo otro fénix pa'lante 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 madre mía que rico soy rico soy rico ahora mismo mete otro no me deja vale no me deja me deja vale a tomar por culo a tomar por culo vale 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 de momento controlado vamos a meter más cosas por si acaso tengo superman eh tengo superman eh está superman ahí esperando voy a meter a superman voy a meter a superman a tomar por culo a tomar por culo espérate no me lo pongo aquí no 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 aquí no 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 sé dónde me dejan ¿qué hago? mierda lo he puesto mal va toma por culo tengo a superman aquí ¿qué hago? ay 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 hay que estorado 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 superman estorado madre mía es rico eh ¿por qué no disparar? me ha tocado el superman defectuoso qué asco oye está roto eh no no va eh tengo miedo oye que no va tú amigo dispara lo he puesto muy lejos es que soy mongol no no tomo por culo ahora no me cabe no sí que me cabe no 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 sé dónde meterlo mierda tío ¿qué pasa amigo? ¿qué pasa? vale vale soy rico eh soy rico vale tengo que meter cosas ya eh me está dando mucho miedo el pavo este vale perfecto hostia robo monkey sponkobob ¿qué cojones es esto? nada toma por culo nada toma por culo si me estoy forrando nada me da igual todo vale me todo porque no me caben no me cabe hola amigo amigo bueno bueno hay mucho plata eh madre mía nada tomo por culo voy a ahorrar hasta 20 mil ¿100 mil? ¡santo cristo! nada vamos a por este míralo qué bonito ¿me deja? ahora no me deja sí me deja esto ya es de coño eh vale media hora por dios vale 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 de momento está con madre mía lo que se ha montado ese lo que se ha montado ese no está escrito vale 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 tengo miedo eh vale pum pim pam perfecto perfecto controlado controlado ronda 23 sobradamente vale otra vez y ahora vamos a meter monos monos vale esto está al máximo pero de ¿puedo meter otro? ¡oh! que si puedo medir hombre no otra media hora vale perfecto perfecto entonces bueno tengo miedo eh por aquí puedo meter otro no ya es demasiado vale vale voy a mejorarlo pim 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 pom pom vale perfecto es que todo lo es fácil lo están gastando los cabrones estos hijos de puta vale tengo 20.000 quiero otro mono quiero otro mono vale estoy estoy para ahorrar 100.000 eh quiero este mono chetado quiero este mono chetado a tomar por culo voy a ahorrar vale no voy a tirarle cosas no lo he hecho soy mongolo vale me molesta me molesta a tomar por culo si va sobrao si va sobrao se la suda se la suda espérate voy a meter el amarillo a tomar por culo a tomar por culo cogemos esto perfecto no 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 disconecting no santo cristo eh ¿qué es eso? ¿cuánto me da? 10 madre mía algo que vaya más rápido por dios vale este 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 si este si lo veo fuerte vale coño esa es la estrategia bueno 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 vale si podemos aguantar podemos aguantar pero ya están viniendo incluso globos ni los noto eh ni los noto ni los noto los globos vale este este si este va fuerte este va fuerte claro el otro está forrado míralo sí un templo pero bueno voy a ahorrar voy a ahorrar por qué uy 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 ¿qué es eso? eh eh le está costando eh le está costando voy a meter otro me voy a meter más cosas vale quedao no me cabe no me cabe me cago en todo vale sí sí que me cabe perfecto perfecto es que los he puesto mal vale vale joder qué forrado por favor qué bonito qué bonito todo vale ¿me he meto otro? 5 vale voy a meter mejorarlo a tope a tope a tope a tope a tope vale me he gastado mucha pasta me he gastado mucha pasta mierda a tope a tope todo a tomar por culo tengo 7 halcones 7 halcones preparados preparados al servicio del rey por favor increíble vale hacer trampas ¿dónde está? vale estoy muy alterado estoy muy alterado vale ahora estamos así media hora tirando pim 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 7 7 7 7 7 7 1 y 2 1 y 2 venga vamos fiesta Nada, increíble, ¿eh? Increíble Puto juego de mierda Me ha viciado, ¿eh? ¡No, hombre, no! Se está volando, ¿eh? Esto me da miedo, ¿eh? ¡Joder, joder! ¡Qué forrado! ¡No! ¡Discolet! ¡Jolopen! ¡Ah, no! De la otra ¡Santo Cristo! ¡No, no, no! Quiero una batalla rápida ¡No, no, no! ¡Wifi, venga! Quiero jugar más ¡No, no me jodas! Mira que cuánto dinero tengo Amigo No puede ser No puede ser Por favor Amigo No 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 me jodas ¡Acércate al wifi! ¡Acércate al wifi! ¿Qué haces? ¡Gilipollas! ¡Qué inútil en el otro! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! Bueno Pues he ganado Adiós ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Gracias!